¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? ¿Qué es la competencia de la Secretaría General del PSOE? Gracias.